Hola amigos soy HongDark666, con la sexta parte de asesinos en serie, en esta ocasión hablaremos de Marcelo Costa de Andrade, también conocido como el vampiro de Niteroi, en esta ocasión me acompaña mi prima Haku, y como invitado Tidus Esquer. Hola a todos, gracias por invitarme a tu video. Je, de nada, ahora si comencemos, Marcelo Costa de Andrade, también conocido como el vampiro de Niteroi, fue un asesino en serie que causó el terror en Brasil en el año de 1991, era un asesino de apariencia inofensiva que se convertiría en uno, o el asesino brasileño más infame, no solo por quienes fueron sus víctimas, sino por la forma de asesinarlos, como por ejemplo sus víctimas siempre fueron niños de 6 a 13 años, los cuales violaba para después estrangularlos, pero no siempre fue así, ya que algunas víctimas las mataba a golpes, por ejemplo algunas de sus víctimas, les fracturó el cráneo con una gran roca, a otras con machetes y también confesó haber asesinado a un niño estrangulándolo, para posteriormente para que no encontraran su cadáver triturar su carne y huesos totalmente, en menos de un año se cobró la vida de 14 niños, todos de bajos recursos, y en menos de un año, sembró el terror en Brasil, siendo apodado el vampiro de Niteroi, ya que no solo asesinaba por las noches, sino que también en algunos casos bebía la sangre de sus víctimas citando las siguientes palabras, la sangre renueva, te hace más lindo, también declaró que no asesinaba a cualquier niño, sino a quienes él consideraba hermoso citando las siguientes palabras, yo prefiero a los niños jóvenes, porque se ven mejor y su piel es más suave, además el padre dice que los niños que mueren antes de los 13 años se van al cielo automáticamente, por eso yo les hago el favor de enviarlos al cielo, por lo que se llegó a la conclusión, de que no era un simple asesino serial, iba más allá, sabía que estaba matando a una persona, pero por las palabras que decía la iglesia y la biblia creía que al matar a un niño pequeño, no hace un mal, si no todo lo contrario, creyó casi un ángel. Nacido de una familia de inmigrantes del noreste de Brasil, Marcelo desde la niñez sufría maltratos por parte de sus familiares, a los 14 años comenzó a prostituirse para ganar algo de dinero y poder vivir. Fue llevado por esto a un reformatorio de donde escapó. A los 16 comenzó una relación homosexual con un hombre mayor, a los 17 Marcelo intentó violar a su hermano menor de 10 años, a los 23 terminó su relación con el hombre mayor, y a los 24 empezó a matar, y en menos de 9 meses logró sembrar el terror en Copacabana, ciudad donde él trabajaba entregando volantes, así como también acabar con la vida de 14 niños, para todas sus víctimas siempre usaba el mismo método para llevarlos a lugares apartados, con engaños o dulces además de su forma de matar ya mencionada. Unas cuantas veces llegó más allá, ya que en vez de beber la sangre a través del cuerpo, lo hacía sacándole el corazón al cadáver del niño, bebiendo su sangre directamente de ahí, a su vez que en uno de sus crímenes, confesó haberle dejado pan y leche al cadáver de una de sus víctimas, cuando le preguntaron por qué hizo eso, el contestó que si bien el niño ya estaba muerto, el espíritu no, a su vez que a pesar de que pasó más de 9 meses, dijo que con el cadáver de ese niño en especial, tomaba algún hueso y se masturbaba. Finalmente el 16 de diciembre de 1991, Altair Medeiros de Abreu, de 10 años, habría salido con su hermano mayor, Iván Medeiros de Abreu, fueron las últimas dos víctimas de este asesino de niños, ya que si bien asesinó a Iván, no hizo lo mismo con Altair, ya que según las propias palabras del asesino, se había enamorado de él, así como también le confesó a Altair que mataba a los niños para que fueran directamente al cielo, una vez que el asesino llevó a Altair al lugar donde trabajaba, Altair aprovechó un descuido del asesino, para escapar y darle aviso a la policía, ya después de eso, fue arrestado, y una vez que empezaron con las interrogaciones, Marcelo desde el primer momento confesó todos sus crímenes con lujo de detalle, así como también llevó a los oficiales a los sitios donde había cometido los asesinatos, siendo recuperado los restos de niños desaparecidos, tiempo después fue recluido en un hospital psiquiátrico, debido a que fue declarado mentalmente insano, cuando fue interrogado e incluso aún en estos tiempos estando en prisión, los oficiales y encargados del hospital, afirman que el ríe de forma repentina, siendo esta risa la causa de una mente infantil, ya que en su cerebro ve recuerdos o tal vez imágenes, y no hace falta decir de que son, además de que la única víctima superviviente, Altair, si bien pudo escapar de las manos de este asesino y violador de niños, este suceso lo marcaría su destino, haciendo que tiempo después Altair muriera por leucemia.